Me quieren agitar, necesitan agitar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un vocal que pronto va a sallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño, yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, brillará, y yo te amaré, y te amaré por siempre, nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a casar.